Volvió la flor de Sissú al Madrid en un día horrible. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a analizar el partido de ayer del Madrid frente a la Real. Mañana tendréis el análisis del partido del Barça que habéis tenido antes en el canal, reaccionando que hemos subido. Pero vamos a analizar un poco lo que fue el partido de ayer de Madrid. Un partido marcado por esos dos penaltis y por esos tres palos de la Real. Es el resumen más general del partido. Antes de hablar tácticamente de lo que fue, de lo que me gustó, de lo que no me gustó. Que hay más cosas de las que no me gustaron que las que sí me gustaron. Hablar un poquito del general, de la polémica que se ha generado a raíz de esa victoria. Es un poco lo que dije ayer en el reaccionando, pero lo vuelvo a repetir para la gente que no lo haya visto. Yo de verdad entiendo que la gente esté molesta, bueno, que los antimadridistas estén molestos con los penaltis y demás. No con que sean o no penaltis, sino con que se gane de penaltis. La famosa esta de cuatro penaltis en cinco jornadas. Bueno, ayer los dos penaltis son claros. O sea, hay gente que de verdad que yo sé que son antes porque comparan el penalti de ayer a Vinicius con el de Courtois al Betis. Por favor, a ser serios. Hay que ponerle dos dedos de frente. Courtois da un pase. Courtois da un pase. Y al acabar de dar el pase, pisa al delantero del Betis que pone el pie debajo. Lo de Vinicius. Lleva el balón Vinicius. Da un pase. Y llega el de la Real y lo pisa. El de la Real no toca el balón. No da ningún pase. Llega tarde y se lleva por delante a Vinicius pisándole. Courtois está en su área. Da un pase. Dice, llega tarde el del Betis. Mete el pie debajo y Courtois le pisa. Creo que son dos jugadas totalmente distintas. Y hay que analizarlas como son. De verdad. El que las vea igual tiene un problema muy, pero que muy serio de antimalismo. De verdad. Luego que sí. No, Dios, que no eres objetivo. Soy objetivo. Pero soy objetivo con las cosas que pasan de verdad. No las que os imagináis en la cabeza. El primer penalti creo que lo ve hasta un ciego. El penalti de Sergio Gómez porque hasta el propio jugador se echa medio a llorar porque sabe que la ha liado. Bueno, pues todavía hay gente liándola. Que solo con ese penalti el Madrid hubiera ganado. Que daba igual. O sea, no tienes por qué pitar el segundo penalti. Pero es que el segundo penalti es claro también. Porque llega tarde y pisa a Vinicius. ¿Qué más necesitáis para que piten un penalti? Son cuatro penaltis en cinco jornadas. ¿Y qué? El Barça estuvo toda una temporada sin que le pitasen un penalti en contra. Por poner el ejemplo. Y ahí nadie. Oh, nos callamos. Ah, como nos benefician, nos callamos. Ayer, como es el Madrid, pues lo criticamos. Es que ya critican lo incriticable, de verdad. Yo entiendo que dé rabia porque el Madrid ayer no jugó a nada. Porque ayer la victoria de Madrid es injusta. Yo lo sé y os lo digo. Y no pasa nada porque para eso me seguís. Porque soy objetivo. Y sé que la victoria del Madrid ayer es injusta totalmente. Pero no me digáis tonterías de que no son penaltis, por favor. Vamos a poner las cosas en su sitio. No estéis tan enfermos contra el Madrid. De verdad. En fin. Son dos penaltis justos. Culpa de la Real de no marcar los goles. Porque si marca los tres palos son tres goles y gana ayer el partido 3-2 a pesar de los dos penaltis que le pitan al Madrid. Pero el Madrid no tiene culpa de que la Real sean malos los delanteros y den al palo en vez de marcar goles. Es así. Tú contra el Madrid y el Barça no puedes fallar ocasiones. Porque si no luego lo que pasa es que te marcan. Mirad al tracerando lo que digo después del tercer palo de la Real. Mirad lo que digo. La Real está perdonando y va a llegar al Madrid y va a marcar gol. Jugada siguiente, penalti. Es que es tal cual. O sea, sé que es injusto, se queda rabia. Pero como se suele decir, es lo que hay. No hay ni una premonición para que el Madrid gane. Ni que el Barça no gane con esta plantilla. Ni nada del estilo. O sea, mira, yo estoy haciendo este vídeo antes de que se juegue el partido del Barça. Solo espero que gane el Barça porque como no gane el Barça y el Madrid ya gana ayer así. Bueno, bueno, la que se puede liar, espectacular. En fin, lo dicho, lo que dije en su día, si el Madrid llega a hacer lo del Barça, lo de pagarle al vicepresidente de los árbitros 20 años, se para la liga y se para el fútbol. O sea, lo tengo clarísimo. Porque si ayer hay críticas con esos dos penaltis, como hubiera salido que el Madrid le hubiera pagado a Negreira durante 20 años, se para la liga, se para el fútbol al completo. Y la que se lía, bueno, sale la gente a las calles a hacer huelgas. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, de verdad, que parece mentira que sean otros los que han pagado y nosotros los que tengamos que ver que esos penaltis los critican. En fin, hay cosas que de verdad que nunca voy a entender. Yo entiendo la rabia de que venir de hacer un adaplete y que Madrid haya ganado Liga y Champions, que tenga 15 Champions, que tenga un montón de ligas. Ya no sé ni cuántas tiene, 30 y pico. Entiendo que de rabia, pero de ahí a quejarse por quejar, de verdad, a haceroslo mirar. En fin, vamos a lo importante, vamos al tema fútbol, al tema que hay que analizar porque es bastante preocupante la imagen del Madrid ayer en el partido. Otro día más en el que el equipo no juega absolutamente a nada. Y yo qué queréis que os diga, esto es inicio de temporada, esto no sé qué, llevamos seis partidos. Bueno, cinco, cinco partidos, cuatro, tres, cuatro, cuatro jornadas, cuatro jornadas, sí, bueno, cinco por la Supercopa de Europa, me refiero, vaya. Cinco partidos con la Supercopa, el equipo sigue sin hacer nada. No, no, sí que llevamos cinco jornadas ya. Sí, sí, perdonad, me he liado, seis partidos con la Supercopa de Europa y cinco de Liga. Ahora, esto ya no es inicio de temporada, esto ya no podemos decir, oh, es que el equipo viene de jugar mal porque se están conociendo, porque tal. Sí, no, el equipo que juegue mal no es porque se están conociendo, porque mismo entrenador, misma plantilla, solamente has metido a Mbappé arriba. Ya está, el resto es lo mismo. No, es que falta cross, es que no te hace falta un cross para jugar a algo. ¿Qué pasa? Que todos los equipos que no tienen a cross no pueden jugar a nada. El Girona de Mitchell, jugada de puta madre, pero, ah, no, es que no, como no le falta a cross. A ver, es obvio que tú cuando has tenido un jugador como cross no te es ausencia, pero para eso está la pretemporada, para eso está el entrenador, para cambiar eso y que no se note tanto. Ayer, con cross en el campo, el partido que hubiéramos visto hubiera sido lo mismo. Porque no es que falte cross, es que falta una organización, una táctica de partido, preparar los partidos, es lo que falta. Y luego, lo que veníamos hablando durante toda la temporada, que sigue cometiendo el mismo error Ancelotti, y perdonadme que os diga esto, pero el partido de ayer no ayuda a que esto cambie. Me refiero, si tú ayer te das la hostia y pierdes el partido 3-0, las cosas cambian. Si tú ganas, gracias a que la Real ha tenido mala suerte y tuvo buena suerte, no va a cambiar nada porque en el Madrid, desde hace unos cuantos años, se lleva estilando el tema de hasta que no me meta una hostia no cambio. Y es así, a pesar de que el equipo juegue fatal, ayer como ha ganado 2-0, la gente... ¡Oh! Hemos ganado 3 puntos, vamos a por el Barça, estamos a 1, sin saber lo que ha hecho el Barça hoy, repito. Lo estoy grabando antes de que juegue el Barça contra el Girona. Pero es así, hay muchos madridistas que hacen... ¡Oh! 3 puntos, para adelante, venga, seguimos, genial, Ancelotti, guay, bien, todo bien. Yo aquí trato de intentar explicar lo que pasa. Te guste más, te guste menos. Y el equipo sigue jugando fatal. Y yo ya no quiero excusitas de que se están conociendo, de que si lo otro, que si lo cual. No, primera jornada, te lo compro. Segunda jornada, te lo compro. Tercera jornada, te lo compro también. Quinta jornada. No, aquí ya... Aquí ya no, no, es que venimos del parón de selecciones, Diego, tal... Mira la plantilla de la Real Sociedad y mira tu plantilla. Es que sé que puede sonar muy repetitivo. Pero es que luego ves a entrenadores con equipos de mierda hacerlo el triple mejor que tú. Y dices, por aquí no paso. Por aquí no paso. Pero, repito, como luego ganas, pues no se ven estas cosas. Y cuando lo dices, fijaos que aún ganando la Champions, yo lo dije en la final de la Champions, que el equipo no ha jugado una puta mierda. Lo he dicho. O sea, yo no os creáis que lo digo cuando el equipo pierde. No, no, no. Ayer hemos ganado. Al final de la Champions lo hemos ganado. La liga de año pasado lo hemos ganado. Y yo os lo digo todos los días. ¿Qué pasa? Que cuando ganas, pues no se ven esas cosas. Ahora, cuando pierdes, hostia, qué razón tenías, Diego. Ahora la gente dirá, Diego, es que te quejas por quejar. Porque el equipo ha ganado y se ha visto alguna mejora. Y le digo, por ahí, que se ha visto alguna mejora ayer. ¿Y le he dicho, de quién? Yo os voy a explicar lo que he visto de mejora ayer. Que Mbappé ha hecho un partidazo. Es la única mejora que he visto en el Madrid ayer. El partidazo de Mbappé. Y es en lo que se basa Ancelotti. En que los jugadores de arriba, en las estrellas, tengan su día. El año pasado, Bellingham. Trece partidos, trece jornadas en las que Bellingham salva al equipo. En los últimos minutos. Liga nada por el Madrid. Qué bueno es Ancelotti. Qué bueno es el equipo. Pues ayer, Mbappé tiene el día. Aún así no le sale ningún gol de estos que intenta. El gol penalti sí, ¿no? Pero es que esto va a ser así. Y esto es tal cual. Es decir, el Madrid va a jugar mal. Pero como tiene un equipazo arriba, algún día le van a salir las estrellas. Es así. O sea, no busquéis más. No esperéis que el Madrid cambie el juego. No esperéis que ya asuman la marcha de Kroos y empiece a jugar el Madrid algo distinto. No. Va a ser así. El día bueno de Mbappé. O de Vinicius. O de Bellingham que está a punto de volver. O del que sea. Es cuando vas a ganar. ¿Debería de ser así? Pues no. Lo único que tiene es suerte de que en Madrid se puede permitir estos jugadores. Y esos jugadores te salvan partidos. Eso sí que es cierto. Pero hombre, a mí me da rabia que ayer el partido lo tengas que ganar por dos penaltis que te los encuentras de milagro. Porque el primero es un tiro de Guller que va afuera. Que hace un parado en Sergio Gómez. Y el segundo es un pase de Vinicius que te la quitan. Lo que pasa es que el defensa de la Real llega tarde y se lo lleva puesto. Lo pisa con los dos pies además. Y se lo lleva puesto. Son de penaltis que no te van a ningún lado. Es decir, que no es que digas, oh, es que evita un gol. No, no. Y ganar así da rabia. Da rabia porque, joder, tienes un equipazo para ganar bailándole a la Real si quieres. Es que había bajas, Diego. La Real también tenía bajas. Oye, Arzabal estaba lesionado. Se la ha ido Miquel Merino. Se la ha ido Lenormand. No sé. O sea, a ver. Si me pones un partido contra el Bayern o contra el City. Tenemos bajas. Soy el primero que sale aquí. Digo, a ver. Era complicado luchar contra el Bayern o contra el City. Con la baja de Bellingham. Con la baja de Camavinga. Y con la baja de Chomeny. Soy el primero que te lo va a decir. Porque en esos partidos, esas pequeñas diferencias se notan. Con el Liga, me da igual el rival, eh. Lo único que te puedo comprar es el Barça. Lo único partido que te puedo comprar es el del Barça o el de la Leti. Estas bajas, ahí se puede notar. Pero el resto de partidos, la Liga está cada vez a un nivel más pésimo. Y en la Liga, a cualquier equipo, por mucho que juegues con el suplente. El suplente va a ser titular en ese equipo. Es tal cual. Entonces, yo, tema de excusas, ya sabéis que lo llevo muy mal. No voy a poner nunca excusas de por qué no juega bien el equipo. El equipo, si no juega bien, ya sabéis por dónde van las cosas. Por el entrenador. Es cierto que luego los jugadores, si no están bien, es cierto que hay que achacarle a eso. Pero es que llevamos, repito, cinco jornadas. Y con la Supercopa Europa, seis partidos. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Vamos a pasar a la pizarrita a ver cómo estuvo cada jugador. Y qué fue lo que más me gustó y tal. Bueno, este era el once que sacaba Ancelotti. Con Courtois, Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy. Modric va al verde. Esto era así, un poquito a veces así. Otras veces así. Bueno, Arda Guller aquí de interior con libertad. Brahim pegado a la derecha. Vinicius a la izquierda. Y Mbappé en punta. Mismo problema de siempre. Pues Mbappé de delantero centro. Aún así, Mbappé hace muy buen partido porque es un jugadorazo. Pero sigue jugando de delantero centro. Bueno, Courtois... Courtois paradas. Es que luego el Real solo tira dos veces entre los tres palos. Porque como da tres palos, los palos no se considera tiros a puerta. Entonces tira dos veces. Courtois solamente mete una mano así y ya está. Poco más. No puedo valorarlo. Rudiger, Militao, bien. No... Los palos no son buenos. Sí, Rudiger, hay un palo que comete un error en la salida del balón. Pero luego bien. Carvajal, Mendy, bien. Bueno, Mendy se comió a Kubo otra vez. Valverde y Modric. Bueno, lo de Kubo ha quedado también... Kubo se ha quedado para hacer declaraciones antimadridistas. Es decir, no... Es para lo que vale. Ahora mismo es para lo que vale. Porque está frustrado porque Madrid no la ha querido y no hace más que soltar palitos. Pero bueno, en fin. En el campo, habla con Mendy. Que te come todos los días, majete. Valverde muy bien. Ayer de pivote, Valverde. Incluso sacando el balón y eso. Muy bien Valverde. Ayer me gustó mucho su partido. Modric no estuvo mal del todo. Arda Guller muy bien. A mí Arda Guller de verdad que me sigue fascinando que Ancelotti le tenga que poner titular cuando hay lesiones. Cuando se ve obligado. Cuando este tío de verdad está para ser titular aunque no haya lesiones. De verdad os lo digo. A mí Guller me gusta bastante. Luego Brahim le pudimos ver poco. Hoy le hacen pruebas. Bueno, cuando estéis viendo el vídeo ya habrá salido el parte médico. Hablarán de unas 2-3 semanas de baja. Veremos a ver si queda en menos. Aunque sí que es verdad que en ataque es donde mejor estamos. Es donde si hay alguna lesión, pues mira, te la puedo comprar. Porque es donde mejor estamos, ¿sabes? Al fin y al cabo Brahim no iba a jugar tampoco mucho. Porque está en su posición también Hendrik. Está Arda Guller que puede jugar ahí. Brahim le vimos muy poco. Espero que no sea mucho la lesión. Luego salió Rodrigo. Rodrigo, si ayer me dices que no ha jugado el partido, me lo creo. O sea, ayer Rodrigo totalmente intrascendente. O sea, yo de verdad había veces que decía, pero ¿dónde está? Si no le veo. O sea, lo de Rodrigo ayer, no sé. Luego Vinicius ayer, pues un poco como el otro día. Todos los balones que tocó los perdió. Luego marca el gol ese de penalti y manda a callar. Ha sido muy comentado el gesto de Vinicius mandando a callar. A ver, no es ni el primero ni el último que manda a callar. Sí que es cierto que el gesto le sobra. Y más después del partido que estabas haciendo, pues no procede. No procede cuanto menos. Que está recibiendo insultos de la grada durante todo el partido y tal. Sí, es cierto. ¿Que le permite eso mandar callar? A ver, permitirle no, pero lo puedo hacer porque si le da la gana lo puedo hacer. Es un gesto totalmente permitido. Otra cosa es que luego se lie la que se lie. Pero en fin, que son gestos que sobran. Con el gol ya callas a la grada y ya está. No hace falta ni mandar callar, ni nada por el estilo. Ni encararte con la grada o lo que le hizo a Kubo en una acción que venía. Y sin balón ni nada, le da una patada así. Son gestos que de verdad que sigo diciendo. Que el día que los cambie veremos a un gran Vinicius. Veremos a el mejor jugador del mundo o a uno de los mejores. Depende de los gustos, lo voy a repetir. Pero esto tiene que cambiar ya. Es que llevo muchos años diciendo que tiene que cambiar esos gestos. Y sigue con ellos. Que yo entiendo que tenga mucha afición detrás. Pero es que, o sea, muchos espíritus detrás. Pero Cristiano también los tenía. De verdad, o sea. Hay que saber mediar con esas cosas. Y tiene que ir aprendiendo porque no tiene 18 años ya. Ni 19, ni 20, ni 21. Es decir, yo entiendo que con 18 pues puedas tener esa rabia. Porque eres un niño. Con 19 también. Con 20 también. Pero hostia. Yo creo que ya va tocando asimilar esas cosas. Y saber jugar con la grada rival. En Mbappé le pitan. En Mbappé le hacen cosas. Y en Mbappé sigue a lo suyo. En Mbappé ayer hace un partidazo. Para mí el mejor del equipo. Ya digo que lo único que cambia en Madrid ayer a otros partidos. Es que en Mbappé se sale. O sea, en Mbappé ayer estuvo impresionante. De verdad. Y aún así sin jugar en su sitio. Sigo diciéndolo. El día que le pongas en su sitio y le pongas un delantero que fije centrales. Ni me imagino que puede llegar a hacer Mbappé. Pero, repito. Estas cosas tienen que cambiar. Partiendo de Ancelotti. Y siguiendo por los jugadores. Vinicius sigue sin estar como es Vinicius. Sigue sin aparecer. El día que vuelva el Vinicius del año pasado. Y se junte con este Mbappé. Va a ser la leche. Pero eso todavía de hoy no ha llegado. Y Ancelotti necesita eso. Porque Ancelotti en lo que se basa. Es en el equipo. En las individualidades. Y si el equipo individualmente hablando. No está bien. Ancelotti y el equipo no va a estar bien. Es así. O sea, duela quien le duela. Es la realidad. Por eso el Madrid no está jugando del todo bien. Porque si Vinicius no aparece. Le cuesta más. Ahora, el día que Vinicius aparezca. Y en Mbappé esté como ayer. Ayer. O sea, esos días van a ser espectaculares para Madrid. En fin, chicos. Dejadme en comentarios qué fue para ayer para vosotros el partido. Sé que va a haber muchos comentarios. Llorando por los penaltis. Porque Madrid no sé qué. Porque Madrid tal. Yo me centro en el fútbol. Porque ayer polémica para mí no hay ninguna. Y el que la quiera ver. De verdad que acuda al médico. Porque la enfermedad llamada antimadridismo. Le está haciendo mucho, mucho daño. Sin más, chicos. Si os ha gustado. Un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comentad qué os ha parecido. Activad la campanita. Porque sabéis si YouTube cada vez subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.